Con base en el fundamento y en lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 103 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a continuación procedo a leerle los derechos con los que usted cuenta al momento de su detención. 1. Al saber el motivo de su detención, a guardar silencio, a declarar y en caso de hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente, a ser tratado en todo momento con respeto y dignidad. ¿Comprendió usted sus derechos? Sí, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!